Las chivas apenas regresaron a la televisión abierta y no solo por TV Azteca. El día de ayer se anunció que a partir del domingo, Televisa también transmitirá sus partidos. Así es, el hijo pródigo regresó después de un rotundo fracaso con su plataforma Virrias TV. El Atlas se ha unido a una lista de las más prestigiosas del mundo, luego de que el astro argentino Lionel Messi le diera following en Instagram. Así es, Messi sigue al club Atlas en Instagram. No cabe duda que el Atlas es el equipo más grande del fútbol mexicano, aunque tenga más de 50 años sin ser campeón, ¿verdad? Cecilio Domínguez al Independiente. En América ya dan por hecho la salida de Cecilio al Independiente de Argentina. Y con esto está buscando un sustituto y en las últimas horas se habla de que el refuerzo que podría llegar sería el paraguayo Kaku Romero, proveniente de los Red Bulls de la MLS. Red Bull, patrocíname. Pero la noticia que está rompiendo las redes sociales es la supuesta llegada de Carlos Vela al Barcelona. Medios deportivos españoles dan por hecho la llegada del crack al Barça. Aunque el equipo catalán aún está viendo otras opciones y en caso de que no se negocie con otro jugador, la llegada de Carlos Vela podría ser un hecho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Carlos Vela todavía cuenta con el nivel para jugar en uno de los mejores equipos del mundo? Háganmelo saber en los comentarios.